Para iniciar nuestra serie de cuatro vehículos Toyota 22R, te presentamos el primero de los cuatro. Este hermoso 22R año 91 en perfectas condiciones, este carro nunca ha sido restaurado, chocado ni nada por el estilo. Todo lo tiene original y de fábrica, su pintura, franjas, puedes ver en una de las tomas lo impecable que está el chasis y todo el carro en general. De este tipo de carros que son joyas sobre ruedas, no encontrarás uno fácilmente que esté en estas condiciones. Su motor se ve como nuevo, se han agregado rines de lujo para darle un toque de coleccionable. El dueño ha cuidado de este carro, nunca fue trabajado con carga, así que tienes un 22R excelente. La ubicación de estos carros es la ciudad de la Esperanza, en Tibuca, Honduras. El teléfono del dueño aparece varias veces en el video. Si te gustan nuestros videos, ayúdanos compartiéndolos con amigos y familiares. Ellos te lo agradecerán, manita arriba. Suscríbete a nuestro canal, siempre estamos subiendo carros de buena calidad. Activa la campanita para que te llegue la notificación de que tenemos un nuevo video. Activa la campanita para que te llegue la notificación de que tenemos un nuevo video. Activa la campanita para que te llegue la notificación de que tenemos un nuevo video. Activa la campanita para que te llegue la notificación de que tenemos un nuevo video. Activa la campanita para que te llegue la notificación de que tenemos un nuevo video. Gracias.